¿Qué es el Señor? Señor, yo te entrego mi corazón. Por eso, querido hermano, te quiero invitar a que tú tengas esa oportunidad de decirle, sí, Señor, necesito de ti, necesito de tu amor. Señor, yo te entrego. Señor, yo te quiero desahogar. Solo en ti mi vida encuentra un sentido. Señor, solo en ti mi alma puede reposar. Hasta ahora no entiendo ese amor. Porque a pesar de que me alejo, tú estás conmigo. No es necesario que tú me hables o yo te hable. El silencio es nuestro mejor amigo. En el fondo, tras del fondo, estás tú. Aunque parezca que no hay nadie, tú estás conmigo. Tu amor sin barreras allí está. Ofreciéndose en una cruz allí extendido. Y aunque grite que con mis fuerzas puedo andar. En mis caídas solo tengo que aceptar. Que mi corazón tan vacío está. Que sin duda necesita más de ti. Hasta ahora no entiendo tu amor. No entiendo tu amor. Porque a pesar de que me alejo, estás conmigo. No es necesario que tú me abres o yo te hable. El silencio es nuestro mejor amigo. En el fondo, tras del fondo, estás tú. Aunque parezca que no hay nadie, tú estás conmigo. Tu amor sin barreras allí está. Ofreciéndose en una cruz allí extendido. Y aunque grite que con mis fuerzas puedo andar. En mis caídas solo tengo que aceptar. Que mi corazón tan vacío está. Que sin duda necesita más de ti. En mi corazón tan vacío está. En mi corazón tan vacío está. Que sin duda necesita más de ti. ¡Gracias! Gracias por ver el video.